Hola amigos del canal de Robert Disco. Este canal sobre todo fue creado con el propósito de acabar con la falsa creencia o mito que hay sobre la cría y mantenimiento del pez disco. Ya que siempre se ha asociado a este pez al gasto de dinero, al gasto en comprar filtros caros, gastar en filtros de osmosis para tener una determinada calidad de agua para su mantenimiento. Se dice que son peces muy delicados, que constantemente están enfermando, que se necesita un acuario demasiado grande porque necesitan de 40 a 50 litros por pez. En este canal vamos a demostrar que no todo es tan real y pretendemos dar soluciones prácticas, económicas y efectivas para que cualquier aficionado con las condiciones mínimas pueda mantener unos peces discos saludables. Hoy hablaremos sobre el acuario, la filtración y el equipamiento mínimo necesario para mantener estos peces saludables. De lo primero que hablaremos es del acuario. Como todos sabemos el pez disco es un pez de caldo, o sea que mínimo deberíamos tener de 6 a 7 ejemplares. Si seguimos la regla que se menciona en muchos fotos, de 40 a 50 litros por pez nos daría que mínimo podríamos tener un acuario de 300 litros para mantener 6 ejemplares. Cosa que limita a muchos aficionados por no tener las condiciones, el espacio o los recursos para hacerse de un acuario tan grande. Pero hay algunas pautas y consejos a seguir para poder mantener de 6 a 7 ejemplares en los peces en un acuario de 150 o 200 litros. Si eres un aficionado que cada dos días puedes dedicarle una hora o hora y media al mantenimiento del acuario y hacer un cambio del 50% de agua, fácilmente podrías tener de 6 a 7 ejemplares en los 150 litros antes mencionados. Lo importante para estos peces es mantener la calidad del agua y no tanto el espacio. Además si realizamos cada dos días cambios de agua de 50% a la semana vendrían siendo 3 cambios de agua, o sea 150 litros de agua nueva que renovamos en el acuario. Así que ya nuestro acuario no sería de solo 150 litros, sería de 300 litros en una semana. Y nuestros peces se mantendrían en perfectas condiciones. Un detalle que quiero aclarar sobre estos cambios de agua antes mencionados. No necesariamente tenemos que pasar nuestra agua por un filtro de osmosis u otro mecanismo para ablandar el agua. Nuestros discos perfectamente pueden mantenerse en pH altos. Por ejemplo mis discos de agua, yo lo mantengo en un pH en torno a los 8. Y una dureza de 330 a 340 ppm. Ese día les muestro para que vean que lo miento. Para estos animales lo que importa es la estabilidad. y las voy a mostrar la dureza. Y las voy a mostrar la dureza. Lo importante es mantener los parámetros muy estables. Ojo, esto no quiere decir que cuando compremos nuestros peces, el criador tenga un pH de 7 y nosotros podamos someterlo a nuestros discos a un pH de 8. Primero necesitamos hacerle una adaptación de días hasta llegar al pH en nuestra agua del grifo. El segundo punto es la afeitación. No tenemos por qué tener un super filtro, ni el filtro más caro del mercado. Nada, si no tenemos por qué tener un FX6 o un filtro Hain de 300 dólares. La solución más económica y eficiente con fácil mantenimiento sería un zoom. No tenemos por qué no puedo tener un mega zoom. Simplemente un zoom que tenga la capacidad de 80 litros de agua sería más que suficiente. Incluso me atrevería a decir que con este filtro zoom de 80 litros tendríamos mayor capacidad filtrante biológica que muchos filtros cánidos o filtros externos que existen en el mercado por un precio mucho más elevado. Además de las múltiples ventajas que nos ofrece, tales como son su fácil mantenimiento. En el podemos albergar lo que es los calentadores, cualquier filtración química que queramos agregar al acuario, etc. Y así nos afectamos la estética del propio acuario. Otro punto importante a tener en cuenta en el filtro zoom sería la bomba que vamos a utilizar. Con una bomba de 1500 litros sería más que suficiente para mover 10 veces más la capacidad de nuestro acuario y así mantener una calidad de agua en el mercado. Otro punto a tener en cuenta es el calentador. Suponiendo que tengamos el acuario antes mencionado de 150 a 200 litros, con el zoom como medio de filtración de 80 litros, con un calentador de 200 W no sería más que suficiente para mantener una temperatura agradable y estable para nuestros peces. Otro bonito o creencia de estos peces es que no se deben tener el lugar muy transitados o de mucha iluminación o cerca de nuestros televisores porque son peces muy asustadizos. Yo no considero que esto sea real. Por ejemplo, mi acuario está ubicado en la sala donde hay tránsito constantemente de personas y ellos logran adaptarse a cualquier medio. Por ejemplo, estos peces, como bueno, yo les puedo hacer lo que quieras, que ellos, mis, parece totalmente como si estuvieran ciego, ellos ni sin mundo. Otro punto es si queremos tener el acuario con grado o sin grado. Esto va a depender de edad o de su preferencia. Ojo, siempre y cuando compremos peces en torno a las 3, 3 pulgadas y media, no menos. Estamos hablando del mantenimiento de peces a partir de un determinado tamaño y edad. Y a veces más pequeño es otra historia y es un poco más complicado. De eso hablaremos en los próximos capítulos del mecanismo. La iluminación es otro tema que vamos a tocar. Por ejemplo, no tenemos por qué comprar una lámpara cara o de una gama determinada de colores, etc. No. Simplemente una iluminación que nos permite disfrutar de nuestros ejemplares y de su esplendor y sus dolores. Ya si tenemos un acuario plantado, como en mi caso, sí tendríamos que tener en cuenta las especificaciones y requisitos que necesitan las plantas que vayamos a tener. Y ahí sí tendríamos que disponer de otro tipo de iluminación. Lo que sí no creo que sea conveniente es no tener ningún tipo de iluminación en nuestro acuario. Ya que nuestros peces, dándole de 8 a 10 horas diaria de luz, adelgamos a que se autorreúne. Pues muchas veces tenemos nuestros acuarios en lugares de la casa o habitaciones que son muy oscuras. Y ahora, para terminar el capítulo, vamos a alimentar a nuestros peces. Nos vemos en un próximo episodio, chicos.